Fuerte terremoto en Irán. Se ha producido en la ciudad de Tabriz, al noroeste del país. Según un primer balance, entre 40 y 50 personas habrían perdido la vida, y al menos unas 400 personas han resultado heridas. El seísmo de magnitud 6,2 en la escala de Richter tuvo una réplica minutos después. El epicentro se ha localizado a 60 kilómetros de Tabriz, ciudad de un millón y medio de habitantes. Gracias por ver el video.